¿Qué fue lo que pasó en Chicago, en la ciudad de los vientos? En Chicago estaba en mi habitación y era un espejo muy grande y Real iba saliendo de ducharme y me veo al espejo y dije, ¿qué onda contigo, no? Pero, ¿por qué estás así? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué panzó contigo? ¿Qué panzó contigo? Pero en término así, general. Y dije, no, no más, no más. O sea, yo creo que me tengo que... Más que una situación de imagen es por mí, por mí, por mi salud, por quererme yo mismo, por amarme yo mismo. Y de ahí me fui y bajé, y bajé. ¿Cuántos kilos? Pues yo creo que en ese momento yo estaba 20 kilos arriba, 20. O sea, yo estaba muy, yo tenía demasiado sobrepeso, demasiado sobrepeso. Sí estaba yo ya pasadito de... De tamales. De ya, ya, pasadito de listo y le eché muchas ganas, pero como entusiasmado. Porque también ocurre algo cuando... Y esto es un consejo a la gente que quiere bajar de peso. Cuando estás, piensa y piensa y te estresas que porque esto me va a hacer daño, que no vas a bajar. Porque la mente es tan poderosa que no te permite, no te permite. Es mejor relajado, relajado, relajado. Y te lo juro que uno baja, relajado. ¿Cuánto tiempo te tardas en bajar esos kilos? Yo creo que esos 20 que estaban invadiendo mi vida, yo creo que sí los bajé en unos 3, 4 meses. Bueno, me la llevé tranquilo. Pero fui bajando, entonces me iba entusiasmando y bajaba más y así. Oye, y para el 2003, tu hermano Dairon y tú, de repente, se salen del grupo. ¿Por qué se salieron? ¿Qué fue lo que pasó? Algo debió haber sucedido. Si estás a gusto, no te sales. Fíjate, no es que nos hayamos salido. Nosotros hicimos un concepto que se llamó Caña Real y el disco se llamaba El Rey Pavón. Entonces, quisimos hacer como un disco. Yo sé que la gente pensó mucho que nos salimos, hicimos otro grupo. No, la realidad es que nosotros... Pues sí, ¿no? ¿No nos salieron y hicieron otro grupo? No, es que te voy a decir, era como un concepto. Era como un disco concepto. Caña Real, pues quisimos hacer una loquera así que se llamaba Caña Real, El Rey Pavón. Entonces, fue como algo que le quisimos hacer nosotros, la familia, a mi papá, El Rey Pavón, o sea, el rey de la familia Pavón. La realidad es esa. O sea, no es que hayamos querido hacer como daño o competir con el nombre de Caña Real, sino que quisimos hacerle como un disco concepto a nuestro padre. Es que yo me acuerdo en aquellos entonces que tenía la oportunidad de entrevistarte. Oye, Caña Real, Caña Real. Ah, ok. Caña Real está bien, Caña Real. Es que sí te conozco hace muchos años. Oye, Emil, pero ¿y cómo va Caña Real? Caña Real. Ah, ok, ok, ok. Sí, o sea, eran momentos dentro de la industria complicados y sí decidimos mi hermano y yo y bueno, y mi hermana, que es la manager, la licenciada Maritza Pavón, aquí presente. Hola, Maritza. ¿Y cuántos años estuvieron juntos Caña Real? No, fue un solo disco, en realidad fue un solo disco que sacamos y pues quisimos como apapachar de esa manera. Aparte es como cuando tú tienes un grupo y de repente haces algo como solista, pero la gente de alguna manera siempre sabe que es como... Yo soy una persona muy loca en la música, entonces yo me pongo a hacer grabaciones y me pongo a hacer conceptos y me pongo a hacer cosas, pero la gente sabe que estoy de alguna u otra manera al frente de Caña Real y que estoy siempre de la mano de mi padre y echando pa'lante y haciendo las cosas con mucha responsabilidad y mucho cariño. Ok, qué bueno. Oye, y después te da por hacer realities en la televisión. O no que te dé, sino que te invitan a hacerlo, ¿no? ¿Big Brother fue el primero? ¿Big Brother fue, sí? Sí, sí, Big Brother en el año 2005 fue mi primer reality. ¿Con Sabrina? Con Sabrina. Rafa Valderrama. Rafita. ¿El Matador? El Matador. Luis Hernández, El Matador. René. René Franco. El Gordo. Sasha. Sí, una vez me enojé con René, porque ya me tenía harto, ¿no? Ya, güey, ya. Entre René y Jaitovic. No, yo organizé. Los dos son mis amigos, yo les mando un saludo al par de amargados esos. Al par de amargados de... Yo también los quiero mucho. De Franco y Jaitovic, yo les mando un beso a los dos. O sea, ¿qué discutían o qué? No, lo que pasa es que los dos son muy líderes. Son líderes. Entonces, obviamente, cuando tú eres líder, pues no permites como que mentalmente no pasar algo, ¿no? O sea, si tenías una actividad de cierta, no sé, digamos, de cierto patrocinador que nos la ponían bien complicada, pues se veía que no la íbamos a pasar. O sea, era complicado, ¿no? Entonces, yo les decía, mira, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible. Vamos a darle duro. Pero, pues hay que disfrutarlo también. No, es que tenemos que hacer seis puntos para que no, tranquilos, no. No, disfrútalo. O sea, ya, cosas así, nada. ¿Y no te ves o qué haces con nadie en nada? No, no, no. ¿Recuerda bien, acuérdate? No, que yo me acuerde, no. Bueno, tal vez. No, no, no. ¿Y en qué semana, a la mitad, te sacaron o cómo estuvo? No, yo salí en... Yo salí en las últimas semanas. O sea, fuiste casi finalista. Casi finalista. Sí. ¿Valió el tiempo de haber estado en esta experiencia? ¿Alimento televisivo? ¿Sabes qué? Sí. Te voy a decir por qué. Porque yo antes de entrar a Big Brother, yo veía a Omar Chaparro, a grandes amigos que aprecio, Adrián y mucha gente, a Palazuelos. Yo los veía y decía, están relajados, andan siempre con lentes, andan como muy... Y yo decía, yo puedo estar ahí también. Entonces, tengo la oportunidad de entrar o tengo la oportunidad de que me inviten y ya estando adentro, dije, ok, no, pues no está fácil, no está fácil estar en un... Realmente en un set de televisión con iluminación así 24 horas, con micrófono 24 horas, y pues que no tienes privacidad ni para ir al baño. Pero entonces trabajas algo que es muy interesante para mí. Yo no toleraba dormir con luz, yo no toleraba dormir con ruido, o sea, si yo escuchaba a alguien hablando y yo decía, oye, cállate, ¿no? O sea, hablo antes de Big Brother. Y ahí aprendí eso. Estaba Raquel Vigorra, Liz Vega, entonces, pues, entre cubanas hablan muy rápido y duro. Muy rápido y no se les entiende un demonio. No se les entiende nada. Entonces hablaban, no, esto es que las estrategias... Y yo, ah, hablen en todas esas cosas que según yo no podía, ¿no? Que no podía dormir sin... Que tenía que estar todo blackout, no. Ahí aprendí muchas cosas. Y porque ahí llega un momento que se te olvida que hay cámaras. Entonces puedes cometer imprudencias, puedes cometer tonterías. Y pues yo no, pues yo ahí en el bochinche y todo, pero siempre como... En el bochinche. En el bochinche. Esa palabra aquí en México, Dios, la conozco, es el relajo. El relajo. Pero siempre yo decía, es que yo, mi naturaleza no es estar haciendo imprudencias en la cámara. Porque si me está viendo en este momento mi sobrina o dice, ¿por qué me tiene que ver haciendo una tontería? Pero aparte no soy... Entonces yo creo que sí me favoreció y, bendito Dios, cuando estaba afuera, pues, me encontraba gente que, por lo menos, no me atacaba como a algunos exintegrantes de Big Brother que sí los veían y sí se iban a la yugular con ellos.